Sí la cagué mucho porque se vi borracha, perdón. ¿Todo bien? No. ¿Todo bien? ¿Y por qué tú vas a decir conmigo? No, necesito tiempo para pensar, no sé. Y ahorita no quiero hablar. ¿Pensar qué? ¿Por qué no dejas aquí parada? Mira quién habla de dejar paradas. Ella no sé si se queda como limpiar las manos y hablar conmigo y decir, ah, ya, ya arreglé las cosas, ya no quedo mal. No voy a actuar con el corazón, voy a actuar más inteligentemente. ¿Sabes qué? Yo no ruego, cabrón, ¿eh? ¿Qué te arrepiento? ¿De qué te arrepientes? ¿Un morisco? ¿Cómo qué? Pues abrirme tanto. Cuidado con esas cenizas que podrían volver a arder. Yo sí me abrí. De hecho, me decepciono como persona. ¿Cómo pude haber llorado tanto? ¿Qué? 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 Por fin, diversión. Quiero saberlo todo. Esta casa necesita diversión. Aquí no se vino a dormir, aquí se vino a hacer cosas divertidas. A ver. La tarde está de lujo para alejarse del ruido de la villa. Y, Ar, ¿con quién te gustaría salir de cita y compartir un momento único? ¿Qué pactos hacen con el diablo para que pase eso? Una que ir así, güey. Ah, ¿neta? No te la crees. Una que ir así, güey. Vale. Nos podemos ir nosotros, ¿eh? ¿Con quién? ¡Bien! Oye, es arreglar, muchacha. ¿Cómo se va, pa? ¿Por qué me hacen esto? Terminar la rutina, hermano. Es tu momento, Kim, es tu momento. Pero ya lo di todo. Pero siempre se puede más. ¡Vámonos! ¡Por tu unidad! ¡Otra por tu unidad! Duele un poco que se vayan, obviamente. Sí siento algo ahí, pero ya estoy acostumbrado a que aquí me pisotee, así que una más. Me siento triste, güey. Yo no quiero jugar contigo, con tus sentimientos. Yo estoy seguro y siento que, bueno, te quiero tener como plato de segunda mesa. Pues no, no, yo sé que no lo sé, güey. No me lo tienes que decir. Fáil, no me lo tienes que decir. Yo lo sé. No solamente porque tú me estás mandando a la verga que quieras estar con Kim, es porque yo también he tomado la decisión de no querer estar contigo. ¿Me explico? Y no pasa nada, güey. O sea, no por eso tenemos que dejarnos de hablar, no por eso tenemos que dejar de ser compas, no por eso tenemos que dejar de coger si tú quieres, güey. Es lo único. Es lo único. Es lo único. Te aviso de, perdón. Si tú quieres seguir así, quieres estar detrás de ella y todo el pedo, quítate, güey. Si quieres una amiga, güey, aquí estoy yo y siempre vamos a ser compas, güey. Yo lo que ya no quiero es esto es hasta la puta verga, güey. Igual que todos, igual que tú, igual que todos, güey. Es el puto drama y la mala vibra, güey. Siento que a lo mejor yo la lastimé y no siento que la merezcas. No tengo ni palabras que decirle. Salud, bebé, yo te quiero, neta. Y no, güey, si estoy distanciada también es porque también quiero mi puto espacio, güey.